Hola amigos, estamos en la estación juguetera, yo soy Luz y estoy muy emocionada porque me encanta ver esto, hay muñecas, está increíble, yo estoy con Paula de Crolic Dolls que nos va a dar un tour por algunas de las cosas que tienes porque su stand local, tienda se especializa en Barbies de los ochentas y noventas. Sí, correcto, puro ochentas y noventas que fue mi época de niña, los ochentas y parte de los noventas. Son maravillosas, justamente muchas veces en los programas de muñecas hemos platicado, había dicho de los detalles que tenían los ojos estas muñecas y demás, tienes algunas que son memorables para todos nosotros, pero lo que me encanta es la calidad de las cajas, o sea como coleccionista las tienes en un estado increíble. Claro, todo lo que yo traigo, busco y compro tiene que venir en caja cerrada o por lo menos la caja abierta y los accesorios completos, el maquillaje que esté bien, la ropita, todo, todo tiene que estar súper perfecto para que sea una buena venta y una buena colección. ¿Cómo iniciaste con esto, Paula? Pues fue por Aceres del Destino, yo empecé coleccionando porque yo nada más comí una Barbie de niña en los ochentas y la rompí. Años después una amiga me dijo, ¿por qué no empiezas a coleccionar? Empecé a coleccionar y también empecé a vender, empecé a encontrar mi mercado y ya tengo 13 años en esto. ¡Wow! 13 años y ahorita vamos a ver un poquito de lo que tienes, tienes muchas cositas. Aquí aplica algo, estamos viendo muñecas que nos encantan y ahorita que la cámara llegue a esta niña, yo tuve la versión rubia, la que venía con el vestido rosa. Entonces si yo te digo, oye, yo la quiero, pero la que yo tuve, ¿la puedes conseguir? Claro, puedo conseguir algunas muñecas, sí me traigo un poquito, algunas ediciones son más difíciles de conseguir que otras, pero sí las consigo. Es que eso está padrísimo, o sea, me encanta y como tú lo dices, eres coleccionista, entonces te esmeras porque estén súper bien. Sí, súper cuidadas, súper completas, que sea, pues traértelo lo que fue o alguna vez lo que te gustó mucho al presente nuevamente. Está padrísimo porque aquí también tienes polis. Este, por ejemplo, prende la luz, a ver, es una capillita que prende la luz, está completa, de hecho trae a la novia, al novio, las damas, está bien completa esa capillita. Está increíble porque sí tienes muchas cosas que ahorita están súper de colección, las miniaturas, los gachapones, todas estas cosas tan tiernas, tan kawaii. Yo sé que estamos ahorita en la estación juguetera, pero igual, ¿dónde te pueden encontrar si se enamoraron de algo después? Pues en mi página de Facebook y en Instagram como Krollic Dolls, ahí me pueden encontrar, este es mi logo, Krollic, que es el conejo, y ahí me pueden encontrar Krollic Dolls en Facebook e Instagram. Está padrísimo ver las muñecas, en serio, me encantan las cajas, en serio, estoy más que impresionada de el detalle que tienen, de lo bien cuidados que están. Y de las piezas raras, porque justamente nos decían, y en la cámara se ve el Ken de Toy Story 3. Está padrísimo, entonces sí, hay muchos detalles que nos regresan, como diría de Bernardo Afecto Ratatouille, al momento que yo lo tuve, yo lo jugué, es padrísimo. Claro que sí, es lo más bonito, ¿no? Como que regresa al pasado y decir, yo lo tuve. Y otros que nunca había visto, como el Ken Doctor, que está muy padre, y algunos detalles de Animators y demás. Muchísimas gracias, Paula, y ya lo saben, búsquenla, Krollic Dolls, yo soy Luz, y continuamos aquí en la Estación Juguetera, con más de juegos, juguetes y coleccionables. Muchos besos, los quiero, bye bye. Gracias.